¡Aplausos! Desesperanzado, desesperanzado Ya fue el sentimiento que no puede ver Sin sueño ha quedado, sin sueño ha quedado Jamás, jamás entregado a disposición del tiempo Desesperanzado, desesperanzado ¡Aplausos! Desesperanzado, desesperanzado Un ser tu vida de espanto de mí, aquí fue ¡Qué amor va llorando! ¡Qué amor va llorando! ¡Oh, oh, oh, oh! Tu solas se está haciendo triste, abriendo la sierra Desesperanzado, desesperanzado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Eres incertada la pena por esa mujer Te haría recordando, te haría recordando Jamás, jamás entregado a disposición del tiempo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenos días! ¡Buenos días!